¡Lamento Show de Durango! ¡Buenas noches y reza! ¡Somos amigos de la banda! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! Y que se escuche el grito de la mujer y que se escuche el grito de la mujer Y que se escuche el grito de la mujer Y que se escuche el grito de la mujer Y que se escuche el grito de la mujer ¡Gracias! 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 Y por siempre se me hacen olvidar de él Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra y se instante Más y más que me encuentro de ti Y después que te encuentro de tu lugar Cuando vivas de aquí te amaré Cuando vivas de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que te encuentro de tu lugar Cuando vivas de aquí te amaré Cuando vivas de aquí te amaré Cuando vivas de aquí te humo Cuando vivas de aquí te amaré Cuando vivas de aquí te amaré Cuando vivas de aquí te amaré Y entreguaban con el agua Y como vivas de aquí te amaré Ni 죄송 convece Estos regalos vienen directamente desde el vino de la banda de 20 Chodos de Arango y desde la parte que está en la ciudad de Arango la gente en general que hoy se encanta la banda de 20 Chodos de Arango ¡Que no me lo puedo salir! ¡Eh! 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 ¡Ale va! ¡Bicho! ¡Y tiene corda!